Hola, muy buenas noches. Buenas noches, hola. ¿Quiénes sois? Hola. Somos dúo Sam y Chris. ¿Qué relación tenéis? Padre e hijo. Oh, qué bonito. ¿Y por qué os presentáis a Got Talent? Para demostrar lo que he aprendido con mi papá. Pues cuando queráis. Gracias. Traemos un número donde el equilibrio y la concentración son fundamentales. No podemos permitirnos ningún error. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Pero qué barbaridad! 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 Bueno, chicos, tengo un susto encima. O sea, solo imaginaba a mi chico con mi hijo haciendo esto dentro de unos añitos. O sea, era como... La madre está temblando. Le noto la vibración en el cuerpo. Está con el tembleque. Tranquila, que ha ido la cosa bien. Bueno, tenéis una compenetración entre vosotros. Que tú confíes tantísimo en tu padre. Nadie más va a velar por ti en la vida más que él. Y me parece que tenéis los dos una fuerza y un saber estar en el escenario. De verdad, felicidades. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad! Yo quería preguntarle al padre si tienes más hijos de repuesto. No. Madre mía, que menos le has pegado. Y tú estás bien, ¿no? ¿Tú todo bien? Sí, estoy bien. De todas formas, a mí me gusta exprimiros más. O sea, a mí me gustaría ver más riesgo. Fuego, no sé. Aquí hay que meterle mucha chicha a este espectáculo. Está bien, está bien, pero le falta. Es que estás este año... Le falta. Todo el rato es... ¡Fuego! ¡Algo! ¡Elefantes! Eso, más cosas. ¡Dadme algo para que os pueda dar un sí, por favor! Fuego, fuego. Vamos a meterle fuego. Yo creo que lo espectacular de su número precisamente es eso, que sin fuego, sin helicópteros ni elefantes, es absolutamente increíble lo que hacen y te tensa todo el rato. Por añadir tensión, me valdría que dijeran al micro, oye, por cierto, hoy hemos discutido, estamos enfadados. ¿Sabes qué dices? A ver, elijo si se fía de su padre, que están hoy chinaos. Eso todavía tiene. Yo creo que lo que hacéis es suficientemente espectacular y de verdad que es de los mejores números que ha habido de vuestro estilo en Got Talent. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Bien, bien! Dani Martínez poniendo en valor el número. ¿Desde cuándo haces esto con tu padre? Desde los cinco años. ¿Y cuántos años tienes? Trece. Trece años. O sea, me encanta que también hayas sacado esa pasión de tu padre, ¿no? Y que al final lo podáis compartir, pero es que estaba todo increíble. O sea, ha habido momentos de riesgo, ha habido momentos de dificultad. Para mí ha sido un número redondo. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Venga, batemos. Bueno, para mí es un no. Gracias. Es que... Es que... ¿Qué? No. ¡No! ¡No! Me encanta. Con lo que he hecho... Me encanta. Con lo que he hecho, ¿no? De verdad. Pero este tío ha visto lo que he hecho. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Me ha pasado lo mismo que a todos nosotros. No, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo? A vuestro número le faltan lanzas, dragones, arcos, espadas... Él quiere todo a la vez, ¿sabes? Pero yo no necesito más. Para mí es un sí. Tenemos a Dani que compensa ese voto negativo de Risto. Para mí también es un sí. Y para mí es un sí. ¡Pues lo tenemos! Conseguimos tres síes del jurado. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.